Música Bienvenidos chicos como están Bienvenidos a un video mas de R Swagger Llegué con la pampara de la pampara Brrrra Jejeje Bienvenidos chicos como están Bienvenidos a un video mas Hoy le traigo una wheel Muy 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 importante para todos Ya se que a todos les gusta Todos quieren gankear Todo el mundo quiere ir a robar y matar gente Matar P.K.S Ir a otra facción Ir a Linhur A Deathfor A Bridgewater Y matar a todo el mundo Así que hoy le traigo una wheel Muy buena Chicos Para el gankeo Así que muy pendientes A lo que continúa del video Una vez mas estamos aquí He estado un poquito alejado Del canal He subido videos que ya tengo ahí Y lo he editado y lo he subido Porque he estado alérgico al polen Y los ojos Me afecto muchísimo los ojos La vista Casi no he jugado Y es por eso que no han visto Tanto video mio de Albion Porque de Albion No tengo contenido Así como guardado Casi siempre hago el video ahí Al día Y lo subo el mismo día Pero tenía algunos videos De otros juegos Que han salido Como Will Terra Déjenme en los comentarios Si les gusto también Voy a hacer video también hoy Y vamos a ir al grano Directamente a lo que tenemos Aquí para hoy Hoy vamos a hacer el video De bastón de doble filo Chicos Bastón de doble filo Hoy le traigo el bastón de doble filo Y nada mas y nada menos Esta es la Will del bastón de doble filo Si ven que me arranco así Cosa que a veces no aguanto la picazón Bueno Lo primero que tenemos aquí Es el bastón de doble filo Como siempre Para los nuevos Recuerden que lo que dice Anciano No es obligatorio Depende en lo que te puedas poner Lo que tengas desbloqueado Recuerda que mientras más Esper tenga Más bajito Puedes usar el C Ok Y vas a tener muchísimo daño Bueno vamos aquí Lo primero es el bastón de doble filo Y las habilidades que vas a usar Son la primera en la Q La segunda en la W La E Que todo el mundo sabe Que es la única que hay La E Y tenemos aquí también Esta de aquí abajo Ok Entonces venimos diciendo Que es la primera La segunda La primera Y la primera Lo segundo que sigue es El casco En la cabeza Vamos a llevar Hábito de mago Ok Hábito de mago Por el veneno Chicos Por el veneno Y la velocidad de ataque Que es esta de acá La tercera Y la segunda Luego tenemos Chaqueta de asesinos Chicos La chaqueta de asesino Porque por este buff Queda aquí Que te vuelve invisible Y esta de acá chicos Es la que tenemos que usar también Ok Tenemos por aquí Zapatos de cazador Ok Zapatos de cazador Y es por la explosión de velocidad Que corre bastante Igual Que en la chaqueta Vamos a usar La última pasiva aquí Ok La última Luego De veneno Tenemos aquí Poción de veneno Ok Tier 6 Tier 7 Todo depende Para gankear No lleven 4 No vale la pena Yo creo Llevar una 4 A veces si Hay que llevar Así la economía Está mala Joder Que podemos hacer Que lo que Díganme Bueno Otra cosa que estamos aquí Es la tortilla de cerdo Esta es la comida Que tienen que llevar Chicos Tortilla de cerdo Llevenlo bien claro Tortilla de cerdo Y nada más y nada menos Que en la capa Vamos a llevar Capa demoníaca Así como lo pueden ver Capa demoníaca O podemos llevar Capa de death 4 La capa de death 4 Podemos llevar O demoníaca Eso está a opción tuya La recomendada es demoníaca Porque tira El charco de fuego De magma Y le quita Le quita bastante A los A los No me salió Discúlpeme Y le quita bastante A los enemigos Ok Esto es todo por hoy Chicos Lamento que no haya subido Video la semana entera Ya estoy un poquito Mejor de la vista Espero seguir mejorándome Hoy Lo que están en el gremio Lo que no están Vayan al disco Del gremio Hagan su aplicación Recuerda que no Necesitas nada No requerimos nada Si tienes experiencia Bien Y si no También Son todos bienvenidos La tasa de nuevo Está al 20% Así que todos Bienvenidos Al gremio El cartel de Cali Está el disco Abajo en la descripción El botón de donaciones Mis redes sociales Están aquí Todo Síganme en Twitch No olviden suscribirse En Twitch Por favor Apóyenme en Twitch Quiero empezar Después que tenga 50 suscriptores Ya casi chicos Tenemos 2000 sub En el canal Y adivinen que va a pasar Voy a dar 2 2 Premium Por un mes Ok Así que va a haber 2 ganadores Cuando lleguemos A 2000 Solo faltan Como 110 Para llegar A los 2000 Así que sigan Metiéndole mano Sigan metiéndole caña Este dominicano Lo quiere a todos Gracias por el apoyo Chau 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 chau